Capítulo número 3 de Warframe desde cero, es el tercero porque el primero lo corté en dos partes. Vamos a empezar, como dije en el vídeo pasado, compartiendo códigos. Para quien no sabe dónde poner los códigos, simplemente tienen que irse al mercado y darle al botón que dice Canjear Código. Y ahora, tengo una mala noticia, y es que ahora mismo no hay códigos que den objetos o alguna cosa gratis. Antes sí que había, podías canjearte una espada de calor o algún potenciador de créditos o de afinidad. Más ahora, solamente existen códigos para grifos. Aprovecho este momento para explicarles qué es un grifo. Si nosotros nos vamos a Opciones, con Escape, vamos a Perfiles, y en esta parte vamos a ver que dice Grifo. Aquí vamos a encontrar todos los grifos que hemos canjeado con los códigos. Si elegimos alguno, van a ver que el ícono de nuestro perfil, en la parte superior izquierda, cambia. Eso es un grifo. Generalmente, las imágenes para los grifos están hechas para los colaboradores de Warframe. Yo me voy a escoger esta, porque me hace mucha gracia, es un culo de un panda. Si quieren los códigos para canjear todos estos grifos, les dejaré el link abajo en la descripción. Bueno, también podemos equiparnos el grifo en las herramientas, para cuando estemos en alguna misión, poder ponerlo sobre alguna superficie. Aparte de los códigos, sí que tenemos algunos regalitos. Por ejemplo, este lo mostré en el capítulo anterior, el efímero de pasos de FAE, que te lo dan al hacer la verificación en dos pasos en la página de Warframe. También tenemos esta ciandana, moradita, que te la dan al vincular tu cuenta con una cuenta de Twitch. De igual manera, tenemos esta otra ciandana, que está bastante guapa. Te la dan al vincular tu cuenta con una cuenta de Mixer. Me voy a quedar con esta última, porque es la que más me gusta. No le voy a cambiar de color ni nada. Ahora sí, vamos un momento al códice. Esto es como el Wikipedia del juego. Aquí vamos a encontrar todo lo que queramos saber sobre Warframe. Y en esta parte vemos que ya hemos completado la primera aventura. Y nos faltaría hacer entonces todas estas otras. Nuestro objetivo es ir desbloqueando planetas, y de paso, hacer estas aventuras. A ver, vamos a explicar cómo se avanza en los planetas. Atentos. Ahora mismo estamos en la Tierra, no podemos ir a ningún otro planeta. Como ven, las misiones que están brillando en azul son misiones que todavía no hemos hecho. Una vez que las completemos, aunque sea una vez, dejarán de brillar. Las que tienen un candado son porque aún están bloqueadas. Si se fijan bien, todas las misiones están unidas por una línea, como un hilo. Ese es el camino que tenemos que seguir para abrirnos paso entre las misiones, y así poder desbloquear todas. Igualmente, los planetas también están unidos por un camino. Entonces también tenemos que seguir ese camino para poder llegar, pero para pasar de un planeta a otro, tenemos que hacer la misión de convergencia. Esta es una misión especial, en donde vamos a tener que pelear con un guardián, otro Warframe, y al derrotarlo, se nos abrirá el paso hacia el otro planeta. No es tan fácil hacer esta misión de convergencia, porque primero tenemos que cumplir las condiciones que nos pide. A ver, hacia abajo tenemos a Venus, y hacia arriba está Marte. Veamos que nos pide la convergencia de Venus. Recolecta 20 mods. Aplica 4 mods en tu arma o Warframe. Me parece que ese todavía no lo vamos a poder hacer, porque no tenemos nivel suficiente. Mejora cualquier mod a rango 2, mediante el proceso de fusión. Mira, eso sí podemos hacerlo, y de hecho tenemos un mod que cogimos en el capítulo anterior, que no era de los defectuosos. Vamos a la máquina de mods, y aquí está el mod Furia. Este lo vamos a usar bastante, así que vale la pena subirlo. Nos va a costar 60 de endo, y casi 3.000 de créditos. Le damos, y está. Lo otro de poner 4 mods al Warframe, no nos va a dar, porque tenemos muy pocos puntos. Lo que tenemos que hacer es subir nuestro Warframe de rango, para que tenga más puntos, y así poder ajustar los 4 mods aquí adentro. Entonces tenemos que hacer alguna misión, para poder conseguir experiencia. Y justo tenemos esta, que está en medio del camino, a la convergencia. Es una defensa, así que de una vez, vamos para allá. Las misiones de defensa. No sé si lo expliqué ya, si no lo vuelvo a hacer. En las misiones de defensa, tenemos que defender un artefacto. Casi siempre es una cápsula como esta. En la parte de la izquierda, nos pone su vida. Nosotros tenemos que evitar, que la destruyan, aguantando por lo menos, 5 oleadas de enemigos. Esta es una de las misiones, que es interminable. Es infinita. Una vez que completemos 5 oleadas, nos preguntará, si queremos seguir con la misión. Si le damos a continuar, tendremos que defender, el artefacto, por 5 oleadas más. Y así, mientras más oleadas, sigamos jugando, mayor será nuestra recompensa, pero los enemigos, serán más difíciles. Hemos terminado, las primeras 5 oleadas. Hemos recibido como recompensa, una reliquia, y unos cuantos, modificadores más. De hecho, nos ha venido súper bien, porque así completamos, uno de los encargos, de la convergencia. Ya solamente nos faltaría, poner 4 mods, en el Warframe. ¡Oh! Todavía no podemos. Tenemos que hacer, otra misión más, para poder conseguir, más experiencia. ¡Buf! Pues, o nos vamos a Cetus, que es el primer mundo abierto, o repetimos, alguna misión. Nos vamos a ir a Cetus, pues, porque ya que estamos, pues, ya para enseñarlo, y así les muestro, como hacer contratos, en las llanuras de Idolón. Muy bien, ahí nos sale la cinemática, la vamos a cortar, porque si no, se nos va a hacer súper largo esto. Se nos marca, hacia donde tenemos que ir, para llegar, hacia donde está, el señor, de las misiones. Después vendremos de nuevo, para explicar, para qué sirve KNPC, pero básicamente, esto es como un mercadillo. Aquí está el hombre, con el que tenemos que hablar, con su, yo le digo el papá de menos 13, porque está pelón. También podemos usar, el viaje rápido, con escape, para ir, directamente, a cada uno de los NPCs, que están aquí, incluido, este. Hablamos con él, le damos a contratos, y como es nuestra primera vez aquí, nos van a poner, una fácil. La elegimos, y ahora tenemos que salir, por esta puerta enorme, que tras de esto, hay, taratarán, otra puerta. Vale, tenemos que esperar aquí, a que se cargue, el mapa, para poder salir ya, a las llanuras. Podríamos salir, directamente, sin tener que coger, ningún contrato, para poder pescar, o cazar, algún animal. Pero, eso ya lo haremos, más adelante. Ya que estamos aquí, vamos a probar, lo del grifo, que les decía, vamos a ponerlo, en esta roca. Dios mío, qué gracia me hace, el panda este. Ya se nos ha marcado, la misión, tenemos que, eliminar, algunos enemigos. Dios mío, algunos decía, algunos, son 200. No salgo vivo de esta, no salgo vivo de esta. Muy bien, después de algo de esfuerzo, ya hemos terminado, con el contrato, y ahora, tenemos que volver a Cetus, para que se nos cumpla, la misión. Si no volvemos, no nos va a contar, como que la hemos hecho. Listo, le hemos terminado, nos han dado la recompensa, y ahora sí, volvemos, a la nave. Como ya pasamos por aquí, como ven, ya no brilla, azul. Hum, aún nos falta, para subir de rango. Dios mío. Entonces, la siguiente misión, que nos toca, es esta, para poder seguir avanzando, con las misiones de la tierra. Una defensa móvil. Estas no son iguales, que las misiones de defensa. Aquí tenemos que llevar, una llave, y ponerlo, en tres terminales distintos. Cada panel de terminal, tenemos que defenderlo, durante, un minuto y poco. Así, hasta que completemos los tres, y podamos irnos de la misión. Podramos, no. Hasta que, podamos. Dios mío, la palabra nueva que me he inventado. Ostras, que hemos completado, para subir la maestría. Y ahora, ¿cómo explico yo esto? A ver, todos empezamos, con rango de maestría cero. Una vez que subimos, la barra de experiencia, del perfil, podemos, hacer una prueba, para pasar, al siguiente rango, de maestría. la maestría, sirve, más que nada, para poder usar, warframes, y armas, que están, bloqueados, hasta cierto rango. Hay, armas y warframes, que piden, maestría 7, maestría 10, maestría 15, para que los puedas, fabricar, o usar. Este rango de maestría, del usuario, es muy diferente, al rango, de los warframes, o de las armas. De hecho, la experiencia, para rango de maestría, del usuario, se sube, leviando las armas, al rango 30, y los warframes también. Pero la experiencia, solamente se obtiene, una vez, no vale con subir, dos veces la misma arma. Lo que quiere decir, que para obtener, el máximo rango de maestría, tenemos que por lo menos, subir a rango 30, todas las armas, y warframes, que existen en el juego. Pero no hace falta, con tal que suban, a maestría 15, ya pueden usarlo todo. Ahora, lo que quiero hacer, es ponerme los cuatro mods, para poder hacer la convergencia. Nos va a dar justo, ayudándonos con, las marcas, que ya trae el warframe. Ahí está, cuatro mods. Entonces ahora, ya podremos ir, a la misión de convergencia. Si venimos aquí, sin haber hecho todo lo que nos pide, no vamos a poder pasar, de esta parte. Como ven, ahí hemos cumplido ya, todas las condiciones. Entonces, lo siguiente, es pelear, con, el guardián. Es un rhino. Dios mío, su piel de hierro. Le lanzamos un poder. No le vamos a hacer nada. Le disparamos. Ya le hemos deshecho, la piel de hierro. Dios. Tengo que tener cuidado. Voy a botar al suelo, a ver con el báculo. Con el báculo le bajo más. Vale, ahora se está defendiendo, el bendito. salto. salto. No lo puedo, no lo puedo noquear, ¿no? Es que rhino tiene mucho, mucho ahoguante. Y más con la piel de hierro, pues no hay, manera de tumbarlo al piso. Vale. Le seguimos pegando, hasta que, hasta que muera. Si tú defiendes, tú defiéndete. Dios mío. Ya muere, ya muere. Toma, ahí está. De un palazo. Y ahora, uff, ha quedado ahí en el suelo. Muy bien, ahora presionamos esto, y se activa una cinemática. Ahí se, ahí activamos un rayo, y nos abrimos paso, hacia el siguiente planeta. Recompensas. Plano de Furis, plano de Taxon, nuestro primer sentinela, y algunos materiales más. Muy bien, entonces, ahora ya podemos ir, a nuestra primera misión, en Venus. Pero, eso lo haremos ya, para el siguiente vídeo. Antes de acabar, quiero ver, si puedo hacer, el sentinela, para tenerlo ya, para el siguiente vídeo. Vale. No, tío, nos falta, un Neurodo. Dios mío, los Neurodos, se consiguen en la Tierra, no sé por qué no hemos conseguido, todavía ninguno. A ver, vamos a hacer algo. Voy a hacer una transición aquí, y ustedes me van a ver, cómo consigo el Neurodo. Los Neurodos, son más o menos raros, se pueden dropear, o se pueden encontrar. Y ahora, mágicamente, por el poder de la edición, ya tengo mi Neurodo. Entonces, lo dejamos fabricando, 23 horas, un día entero, para que se haga, y para el siguiente, pues ya lo tendremos hecho. Hasta aquí, lo vamos a dejar, por el día de hoy, dejamos pendiente, hacer la prueba de maestría, para el siguiente capítulo. Como siempre chicos, un gusto haber compartido, este vídeo con ustedes. Recuerden que si les ha gustado, pueden dejar su like, comentar, y suscribirse, para que vean más contenido, del que subo. Conmigo ya será, hasta el siguiente vídeo, de Warframe. Adiós chicos, adiós.